y siguiendo con nuestras charlas tenemos ahora a Mabel Leva, ella es de la unidad de proyectos especiales del programa de desarrollo logístico del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, además es uno de nuestros patrocinadores, y ella nos va a hablar del trabajo público-privado para nuevos desafíos logísticos tenemos ya lista a Mabel en el panel, sí, acá está o sea, en la plataforma hola Mabel muchas gracias, buenos días buenos días, ¿está lista la presentación? perfecto, ¿la ven, cierto? sí, perfecto, gracias yo dejo de ver el resto, entonces, como la tengo en pantalla completa, para estar seguro que está todo ok bueno perfecto bueno, primero que nada, muchas gracias y felicito en realidad a todo el equipo que ha desarrollado este evento durante todos los días, creo que ha sido súper innovador es una manera de como desafiamos en realidad la situación que estamos hoy día así que muchas felicitaciones gracias por la invitación y creo que ha sido muy provechoso para todos, la verdad les comento que en el auditorio también tengo a personas de nuestro equipo del programa de desarrollo logístico y de Conecta Logística del Ministerio de Transporte que están en el auditorio también los voy a ir comentando después por si quieren acercarse a hacerle pregunta compartir tarjeta respecto a lo que esté presentando u otras cosas que sea de interés para ustedes bueno la presentación que les voy a realizar tiene que ver con el trabajo público privado para los nuevos desafíos logísticos y aquí lo primero es como la pregunta de trabajar públicos y privados en logística es una de las cosas que muchas veces me han preguntado cuando yo trabajo en el sector público qué puede hacer el sector público en realidad en el ámbito logístico siendo que un ámbito tan como el sector privado entonces cuando nosotros planteamos esta opción de trabajar más colaborativamente vemos esta como desconfianza o como por qué querrá el sector público trabajar más con nosotros es más bien solamente un rol normativo qué gano yo como empresa en realidad estar más cerca del sector público trabajando en el ámbito logístico entonces es una de las cosas que nosotros vemos normalmente y la entendemos efectivamente de por qué no se ha dado tan fuerte esta colaboración entre los dos sectores entonces por qué vemos nosotros que es necesaria la coordinación pública privada logística yo les quiero contar como de algunos ejemplos de cosas que nosotros vivimos acá en el ministerio y que vemos que es clave en realidad que los privados estén mucho más cerca del trabajo que nosotros realizamos por ejemplo nosotros estamos a cargo de la planificación de sistemas y de infraestructura en el ámbito logístico entonces una era bueno eso efectivamente es responsabilidad del Estado procurar que exista sin embargo dentro de las preguntas que uno se tiene que hacer cuando estamos haciendo esta planificación es por ejemplo qué capacidad vamos a necesitar de puertos aeropuertos carreteras cuándo dónde y la verdad claro uno efectivamente puede hacer modelar y todo pero aquí es clave en realidad la participación de los privados en términos de las necesidades que tengan nos llama mucho la atención que es poco lo que se nos acerca a nosotros por ejemplo que estén pensando de qué es lo que se viene si hoy día por ejemplo un puerto está congestionado el contar con nueva capacidad son muchos años de manera que eso esté disponible por lo tanto dar la alerta temprana del sector privado a nosotros es una cosa que a nosotros nos encantaría que ocurriera con mayor frecuencia qué características debe tener esa infraestructura para qué tipo de carga nuevamente la mayor cercanía con la operación y con lo que ocurre con lo que se avecina en términos de los movimientos de carga son quienes están involucrados en los procesos y por lo tanto tener más claridad respecto a estas necesidades si nosotros tuviéramos ese trabajo más coordinado y de manera más cercana nos permitiría a su vez también hacer una mejor planificación de los sistemas de la infraestructura ¿qué otro tipo de cosas? regulaciones que eso es lo primero que tal vez a uno se le viene a la mente en términos de qué es lo que hace el sector público pero aquí empiezan a ocurrir una serie de cosas hay las regulaciones que pueden ser normativas leyes en fin hay cosas que tienen que ver con las necesidades que pueden venir del sector y que requieran cierta regulación para que sea mejor la operación logística pero también están los impactos de lo que ocurre cuando se implantan nuevas regulaciones entonces por ejemplo esto es una de las cosas que nos pasó hace un par de años unos tres años que tiene que ver por ejemplo la distribución nocturna nos pasó déjenme contarles este caso en el micro centro de Santiago había una política de que las principales vías se volvieran solo peatonales y para transporte público y cuando nosotros preguntamos bueno qué va a pasar con la carga cómo se abastece el microcentro la propuesta que había es que la distribución fuera nocturna entonces no veían cuál fuera el problema de que eso ocurriera porque efectivamente así no habían camiones en las calles durante el día y se favorecía el transporte público y los peatones frente a esto obviamente y ante dar la alerta que esto no era tan simple en realidad de llegar a implementar así se hizo un levantamiento de las ventanas horarias de recepción de la carga en el microcentro y claro cuando uno ve los datos duros justamente la ventana en que estaría la restricción es donde prácticamente todos los locales o actores estaban recibiendo la carga entonces afortunadamente se pudo a la alerta que no era factible llegar y tomar este tipo de medidas pero así como esta hay muchas otras que van ocurriendo en el tiempo y es la importancia también de estar atento de lo que ocurre y estar dando las alertas de manera de no impedir que se haga una distribución adecuada del transporte de carga otros ejemplos de regulaciones que no hemos visto o que vemos que es importante que estemos coordinados por ejemplo fomento de nuevas tecnologías de transporte obviamente aquí hay muchas ideas de cómo fomentar sobre todo en el transporte de carga como tener energía más limpia pero por ejemplo bajo qué condiciones de operación qué se requeriría para poder potenciar ese tipo de nuevas tecnologías quiénes la utilizarían cuál es el target a quién nos enfocamos con quiénes hablamos quiénes son los que tienen mayor experiencia cuál es la oferta que existe en términos de estas nuevas tecnologías también son ejemplos de cosas que nos vemos involucrados otro tipo de medidas por ejemplo fomento la diversificación modal y con esto me refiero para tener en el fondo una logística más resiliente en el país es importante que tengamos opciones modales esto significa que podamos mover más carga en ferrocarril que podamos tener más cabotaje y por supuesto que esto sea complementario a los camiones pero nuevamente la diversificación modal si queremos por ejemplo aumentar la carga en ferrocarril no basta con que sea solamente una política aparte del gobierno sino que para eso por ejemplo se requieren ubicar buenos centros de distribución de manera que ustedes mismos en el fondo de los privados les sea útil a la operación que tienen y para eso evidentemente necesitamos que participen y tener como una noción más clara de que estos esfuerzos que se hacen por diversificación modal efectivamente los puedan utilizar y otro ejemplo bueno tiene que ver con restricción y resguardo de uso de suelo para actividades logísticas el mundo logístico transporte carga efectivamente ha estado relegado frente a otros obviamente sectores y por lo tanto también vemos una necesidad de que en el corto plazo tal vez se van a tener que empezar a resguardar zonas para el uso de actividades logísticas o cosas que ya están ocurriendo que tienen que ver el uso del borde costero en el fondo de cómo reservamos áreas también que sean apropiadas para la actividad portuaria y que sean usadas eficientemente entendiendo que el uso del suelo es un bien escaso otro tipo otro tipo de cosas que encontramos y que vemos que es clave que estemos trabajando juntos tiene que ver con la implementación de plataformas tecnológicas de coordinación que son a nivel nacional y aquí a qué me refiero por ejemplo qué características deben tener qué estándares adoptamos cuando uno dice bueno tal vez muchos de ustedes conocen a CISEX que es este sistema como la ventanilla única documental de comercio exterior nosotros estamos tratando de desarrollar otras ventanillas que tengan que ver más a social transporte al movimiento de la carga no solamente documental y en ese caso ahí es clave también conocer los estándares que están usando y la tendencia en el mercado qué características harías tener para que de verdad les sea de utilidad y así aseguramos su uso o sea la idea es que los recursos que nosotros invertimos en tratar de hacer más eficientes la logística efectivamente para ustedes puedan ser de utilidad y puedan desarrollar nuevas aplicaciones respecto a estas plataformas basales que realizaríamos otros ejemplos la logística verde este es un tema que creo está bastante rezagado y en términos de política pública sí o sí vamos a tener que tratar de apoyar su desarrollo y ahí nuevamente cuál es la infraestructura pública que se requiere si uno quisiera potenciar este tipo de medidas asociadas a logística verde y qué estándares vamos a adoptar tenemos ahora les voy a comentar un poquito más adelante una mesa que estamos creando de electromovilidad y en ese caso también hay una serie de estándares ya sea de cargadores para poder cargar los vehículos los enchufes de cómo se cargan los vehículos entonces nuevamente ese es un trabajo que deberíamos estar realizando muy coordinadamente con el sector privado capital humano y temas laborales que es más cercano que esto y ahí las competencias por ejemplo aquí también hay un rol desde el gobierno de cómo podemos apoyar el desarrollo de las competencias que requiere el sector muchas veces nos han preguntado en el fondo ya pero qué es lo que requiere el sector logístico cuáles son las características las capacidades que irían tener quienes trabajan en el sector logístico si queremos que este sea más eficiente y ahí por ejemplo es clave también conocer de parte de ustedes cuáles son esas competencias que ven que se necesitan para ver cómo unamos esfuerzo en lograrla impacto normativa también aparecen muchas normativas que no necesariamente nacen de gobierno pueden nacer desde el sector legislativo pero cómo medimos el impacto cómo damos a conocer en el fondo lo que podría implicar en términos de operación logística ciertas normativas y también temas de seguridad laboral que para nosotros son claves en el fondo y en el entendido del movimiento de carga que evidentemente hay un riesgo en la operación cómo garantizamos también que todas las condiciones estén en el fondo para que tengamos condiciones laborales seguras cómodas para los trabajadores de manera de que hay un ambiente laboral que facilite también que esta logística más eficiente la logremos entonces ¿quién está liderando hoy día en el sector público los temas de logística? la institución la unidad que está trabajando en esto y que es el rol como articulador que tiene en el sector público para abordar estos temas es el programa de desarrollo logístico que es el programa al cual yo pertenezco y que tiene como rol promover la mejora continua al desempeño logístico de Chile y a través de políticas o proyectos integrales del transporte de carga y asegurar que se implementen o sea nosotros no somos un programa solamente de planificación sino que estamos también para que esos proyectos que se plantean que se desarrollen avancen y logren implementarse y aquí perdónenme tal vez demostrarles en el fondo quién es el equipo pero yo creo que es importante que conozcan quiénes son las personas de manera también de que ustedes puedan acercarse dependiendo de con quién quieran o los temas que quieran abordar el coordinador general del programa de desarrollo logístico es Alexis Michea el coordinador técnico es Pablo Manterola que entiendo está en este minuto el auditorio por si lo quieren en el fondo buscar y presentarse y estamos organizados por áreas que están asociadas principalmente a unidades modales entonces tenemos una unidad que es de transporte ferroviario donde el coordinador es Antonio Durte y por lo tanto todos los temas ferroviarios asociados a la carga él es la persona con quien quien está a cargo en el fondo de impulsar el modo ferroviario está Ana Peso que es la coordinadora de transporte por camión Lidia Miranda entiendo también está en el auditorio ahora que pertenece a esta unidad por si quiere hablar con ella ella también ve en todos los temas que tengan relación con el desarrollo del modo Gonzalo Frigerio es el coordinador marítimo él ve principalmente toda la relación con las navieras y lo que tenga que ver con la zona austral en términos de de todo el cabotaje que se desarrolla en esa región Paulina Soriano la coordinadora portuaria y aquí tenemos un rol muy fuerte y trabajamos muy de la mano con las empresas portuarias estatales las 10 empresas que tenemos a nivel nacional y Paulina Soriano es quien está a cargo de toda la unidad portuaria estoy yo como coordinadora de proyectos especiales que en realidad son los proyectos más transversales a los distintos modos y lo que uno podría entender que son los proyectos logísticos en realidad asociados y que no están asociados solamente a algunos de los modos que les mencioné anteriormente y tenemos una unidad incipiente y lo digo así porque la verdad recién este año hemos empezado como a actuar más fuertemente en este ámbito porque si se fijan aquí nos faltan unos modos que es el modo aeroportuario y aquí tenemos a Zayda Muñoz quien ha trabajado como muy coordinadamente con el sector privado que opera y bueno y público también en el aeropuerto principalmente aquí en Santiago en AMB y que ha realizado ya algunos avances significativos en términos de cómo mejorar la coordinación en el aeropuerto este es el equipo que lidera en el fondo todas las iniciativas que estamos impulsando desde el sector público en el ámbito de logística y cuál es la estrategia que nosotros seguimos para poder abordar los proyectos y esto ha sido un tema también de madurez que ha ido ocurriendo en el tiempo de cómo podemos apoyar realmente al sector logístico y es que hemos dado cuenta que el sistema logístico tenemos que verlo desde una forma integral no podemos solamente preocuparnos de que exista la infraestructura sino que hay una serie de otras componentes que hay que tener a la vista cuando hay un proyecto logístico asociado y ahí nosotros identificamos cuatro componentes una que es la más evidente que tiene que ver con infraestructura y conectividad pero también es importante que tengamos buenos sistemas de información tener datos y coordinación entre actores públicos y privados también fuertemente lo que es sostenibilidad y territorio como nos vinculamos con las comunidades como garantizamos en el fondo que los desarrollos que hagamos sean amigables con el medio ambiente y una cuarta componente que vemos que también para poder implementar proyectos importantes de logística tenemos que tener una adecuada gobernanza y una regulación acorde que permita en el fondo que estos proyectos se implementen de la mejor manera el foco que nosotros estamos poniendo es de los usuarios que en este caso son muchos de los de ustedes o sea quienes mueven la carga el que tiene el interés es mover la carga la logística evidentemente es derivada del movimiento de carga por lo tanto tiene que tener a la vista cuáles son las necesidades de los usuarios y las características de la carga y las condiciones que necesitan para poder facilitar el movimiento de ellas por lo tanto nos hemos enfocado en que es los usuarios con quienes en el fondo tendríamos que desarrollar estos sistemas logísticos más eficientes y por último la forma de poder ordenar el cómo empezar a desarrollar los mejores sistemas logísticos hemos definido que es a través de planes maestros logísticos y a nivel macrozonal y esto principalmente porque tiene las características que tiene nuestro país que dependiendo de la macrozona efectivamente son tipos de carga con características muy distintas entonces hemos empezado tenemos recién un primer plan maestro logístico de la macrozona norte el primero que hemos desarrollado que busca en el fondo nivelar conocimiento de cómo es el sistema logístico en la macrozona pero además definir iniciativas que mejorarían el sector logístico en estas cuatro componentes que les acabo de mencionar y la idea de cuando definimos esa iniciativa es que haya un plan de implementación también con un responsable de llevar a cabo que esa iniciativa ocurra nosotros estamos muy en contra de hacer documentos por tener guardado sino que lo que nos interesa es que las planificaciones que realizamos ayudar y empujar para que ellas ocurran después y tengamos cosas concretas en términos de mejora del sector logístico ¿qué estamos haciendo? y esto solo para que tengan algún tipo como una noción del tipo de proyectos que estamos impulsando en cada una de estas componentes por ejemplo en infraestructura y conectividad tenemos un rol muy importante en términos de garantizar en el fondo cuál es la planificación portuaria de las empresas portuarias estatales en particular de manera de asegurar que la capacidad que tengan y las planes que tengan de desarrollo en distintos ámbitos sean adecuados también a las necesidades del país tal vez el ejemplo más importante que tenemos hoy día es el proyecto del puerto exterior en San Antonio esta ampliación de capacidad que va a ser en el puerto de San Antonio que va a terminar siendo el puerto más grande del país y por lo tanto eso lleva a asociar una serie de componentes que tenemos que tener a la vista para que un proyecto tan importante como este sea exitoso y se cumpla además a tiempo de manera asegurar que la zona central tengamos la capacidad suficiente para absorber las proyecciones de demanda que tenemos en lo que viene en los próximos años así como tenemos el tema portuario también es impulsar el modo ferroviario y por ejemplo en el caso este del puerto exterior de San Antonio también hay una coordinación que hacemos desde el programa de desarrollo logístico para impulsar un corredor ferroviario que sea lo más eficiente posible en el movimiento de carga desde la quinta región a la zona a la región metropolitana de manera de asegurar que efectivamente aquí tenemos esta diversificación modal y podemos efectivamente mover mucha más carga la que se mueve hoy en ferrocarril tenemos también planes de accesibilidad terrestre a puertos en el fondo hemos asegurado para cada una de las empresas portuarias revisar cuáles son los proyectos que existen para asegurar que haya una buena accesibilidad en términos viales y ferroviarios a cada uno de los puertos entonces tenemos también publicamos todos los años un plan actualizado de los proyectos que están ocurriendo y cómo nosotros apoyamos a que eso ocurra tenemos herramientas también para mejorar restricciones operacionales portuarias por ejemplo estamos apoyando el desarrollo de esta herramienta para disminuir ojalá el número de días que existe hoy en cierre de puertos en el ámbito de sistemas de información y coordinación ahí tal vez uno de nuestros esfuerzos más importantes ha sido desarrollar el sitio web del observatorio logístico que este es un esfuerzo muy grande que hemos hecho para poder tener buenos datos datos confiables datos de calidad del sector logístico del transporte de carga hoy día principalmente los datos con que contamos son del sector público y por supuesto que nos interesaría ampliar esta mirada y tener más datos también del sector privado de manera que sea de utilidad para ambos sectores y podamos mejorar nuestra toma de decisión estamos también diseñando implementando plataformas de coordinación como la ventanilla única marítima que es BUMAR estándares de Board Community System un sistema de identificación de transporte de comercio exterior que facilite en el fondo ingreso de los camiones tanto a puertos como almacenes extraportuarios y otras instalaciones en el fondo que necesitan registrar con facilidad y verificar en el fondo la empresa de transporte y el conductor y además estamos apoyando fuertemente y impulsando comunidades logísticas y durante este año también se creó la primera comunidad logística aeroportuaria en Latinoamérica en el ámbito de sostenibilidad y territorio estamos desarrollando estándares de sostenibilidad portuaria estamos apoyando la implementación de propuestas de mejora de condiciones de trabajo portuario también de manera de garantizar que estén dadas esas condiciones y mejorar la relación laboral al interior de los puertos en gobernanza y regulación esto también puede ser más lejano para el sector privado pero creo que es muy importante es que existe hoy día una comisión nacional de logística en el gobierno está definido que es la CONALOC y esa comisión la integran ministros de transporte obras públicas hacienda y economía y nuestro programa de desarrollo logístico tiene la secretaría ejecutiva de esa comisión ¿qué significa esto? que cuando hay planes o proyectos significativos o que necesitamos que se impulsen de manera transversal en el gobierno esta comisión es donde nosotros los presentamos y podemos tener el apoyo de los distintos ministerios para poder llevar a cabo en el fondo proyectos que requieren esa coordinación también estamos desarrollando propuestas normativas para mayor participación del cabotaje marítimo y esto tiene que ver también con esta diversificación modal que les comentaba anteriormente el impulso que queremos dar a que haya más potenciamiento de los distintos modos ferroviarios marítimos y del modo camión y además estamos trabajando en una propuesta de una nueva institucionalidad logística portuaria nosotros hemos visto que cada vez esto requiere un mayor potenciamiento y un esfuerzo de coordinación dentro incluso del sector público muy fuerte y el rol que tiene la logística dentro de nuestro país para el crecimiento económico para el abastecimiento se ha ido cada vez haciendo notar más y por lo tanto se está reforzando esta necesidad de contar con una institucionalidad logística portuaria mucho más potente que permita llevar a cabo todas estas mejoras que necesitamos del sector logístico pero esto que les estoy contando que es lo que estamos haciendo acá en el programa de desarrollo logístico nosotros vemos que no va a ser suficiente para los nuevos desafíos que vienen y es parte de lo que se ha conversado durante estos días que ya la logística efectivamente los cambios que han ido ocurriendo son tan rápidos que va a requerir más que tal vez todo este esfuerzo que hacemos desde el sector público entonces bueno esto ustedes lo conocen bien nosotros sabemos acá que las exportaciones chilenas tienen un desafío muy grande para ser competitivas porque estamos tres veces más lejos que el promedio mundial por lo tanto llegar a los mercados destinos para nosotros es un desafío mayor tenemos muchos productos de exportación que tienen un bajo valor agregado por lo tanto tener una logística eficiente y tener menores costos logísticos se vuelve fundamental en términos de competitividad que podrían tener nuestros productos en el exterior los mercados consumidores cada vez más exigentes que esto es parte de lo que se está hablando todos los días ustedes lo conocen bien los tiempos costos externalidades tenemos los desafíos de la industria 4.0 que es otro mundo al que habíamos estado conversando antes y de cómo en el fondo apoyamos estos desarrollos de los distintos actores del sector y cuando empezamos a mirar entonces cómo estamos hoy día nos encontramos con una serie de cosas cuando analizamos también el sector logístico lo primero es que creemos que para poder mejorar la eficiencia del sector logístico necesitamos mejor información y con qué nos encontramos cuando hicimos este observatorio logístico hemos tratado de buscar información la información es escasa del sector es incompleta y muchas veces es inconsistente por lo tanto esto no facilita evidentemente cuando uno busca información del sector que sea de buena calidad también hicimos hace unos años un análisis de dónde están las principales ineficiencias en el sector logístico y claramente falta una coordinación de actores de la cadena logística está bien falta coordinación de los actores públicos de la coordinación público-privada pero también entre los actores privados y por lo tanto ahí también vemos que hay un desafío significativo en cómo abordamos esto brechas de integración tecnológica hemos visto también que las empresas individualmente han tenido muchos avances en términos de desarrollo tecnológico pero la comunicación entre los actores y aplicar estas herramientas de tecnología para poder facilitar la coordinación y hacer más eficiente el movimiento de la carga vemos que ahí tenemos un gran camino todavía por recorrer para poder hacer esa implementación y que se integren efectivamente tecnológicamente los distintos actores y otro punto que es clave para efectos de estos nuevos desafíos que tenemos es la innovación y la investigación aplicada hicimos una revisión también de qué es lo que existía en términos de innovación que por suerte ha ido aumentando en el último tiempo pero igual sigue siendo muy escasa directamente para el sector y en investigación cuando vemos cuál es la investigación que se hace en el país respecto a logística es prácticamente inexistente entonces después de un análisis largo que se hizo durante años respecto a cuáles son los requerimientos de cómo podemos potenciar este tipo de eficiencias que acabo de mencionar nos dimos cuenta que vamos a requerir un trabajo más coordinado integrado pero no solo el sector privado el sector público sino que aquí se tiene que sumar también la academia y los centros de investigación o sea esta triada tiene que trabajar más colaborativamente en pro de la mejora del sector logístico y qué necesitamos qué nos gustaría que esto permitiera fomentar la eficiencia la competitividad la productividad y la sostenibilidad del sector logístico y a través de qué cómo vemos este tipo de cosas que la podemos abordar necesitamos más investigación y desarrollo necesitamos transferencia tecnología innovación difusión tecnológica y generar información de calidad que permita apoyar la toma de decisión pública y privada y cómo lo lograremos como hemos visto que es la forma de que podamos lograrlo es que estamos en vías de la creación de una institución de derecho privado que va a tener una gobernanza público-privada que sea efectiva y eficiente y esto es este proyecto que está mencionado que estamos también como patrocinadores es Conecta Logística va a ser la primera fundación le hemos llamado Fundación Chilena Eficiencia Logística que busca en el fondo este trabajo colaborativo mucho más dirigido con el sector privado y la academia y qué es lo que buscamos con esta fundación queremos que Chile sea reconocido como los 10 países con mejor desempeño logístico a nivel mundial y esto que podría sonar como muy lejano cuando nosotros hicimos el diseño de lo que debería ser esta institución hablábamos con países líderes en el sector logístico y ven a Chile que tiene esa capacidad y que tenemos que ponernos este tipo de metas hoy día somos terceros en América en términos de desempeño logístico por lo tanto llegar a ser países con un desempeño top 10 en el desempeño logístico mundial es algo que hemos que es factible si trabajamos efectivamente en esta triada que estaba mencionando cuáles son las áreas de trabajo que va a tener que tener conecta porque una de las cosas que salió cuando hicimos el diseño era tener foco no podemos resolver esperar que esta nueva institución resuelva todos los problemas que tenemos hoy día o brechas en el sector logístico entonces definimos cuatro áreas de trabajo fundamentales para poder guiar el trabajo lo primero inteligencia de datos que voy a contar un poco más adelante innovación y perspectiva necesitamos fomentar innovación y realizar o prepararnos en el fondo para las tendencias mundiales que se están llevando a cabo cómo preparamos nuestro país para que eso ocurra la transformación digital apoyar la transformación digital del sector y un área de comunicación es muy potente esas cuatro áreas vemos que son claves para poder abordar los desafíos que les mencioné anteriormente la investigación y esto es importante esto no va a ser un centro de investigación nosotros creemos que hay capacidades en la universidad y los centros de investigación actuales y por lo tanto vamos a trabajar en colaboración con ellas ellos van a ser actores claves en el trabajo que desarrolle Conecta Logística ¿qué va a ser inteligencia de datos? para que tengan alguna idea es capturar levantar consolidar y analizar datos del sector generar indicadores quien está a cargo es Mauricio Casanova quien le dirige todo el área de inteligencia de datos y perdón aquí me quedó la imagen un poco borrosa pero se pueden ingresar también al sitio web del observatorio logístico donde gracias a Conecta Logístico pudimos hacer un sitio web que fuera basado en la experiencia de usuario y que por lo tanto ordena y facilita la búsqueda de información que además está disponible como formato de datos abiertos por lo tanto para los distintos usuarios ya sea los privados las universidades prensa en fin de manera de facilitar el acceso a la información tenemos el área de transformación digital que lo que quiere hacer es identificar y apoyar que se implemente más tecnología y que facilite la coordinación del sector logístico esta área la lidera Romina Morales ahí está su dato de contacto y uno de los focos que está teniendo para poder fomentar esta transformación digital tiene que haber con apoyo creación y sostenibilidad de las comunidades logísticas reconocemos las comunidades logísticas como actores clave en el fondo para poder potenciar la transformación digital del sector en innovación y perspectiva ¿qué tipo de cosas hemos estado llevando a cabo? se hizo por ejemplo el primer seminario de inteligencia artificial en logística hemos desarrollado una hoja de ruta aeroportuaria y tenemos ahora actuando una mesa de electromovilidad y por último el área de comunicaciones que la lidera Soledad Evia solamente tiene el desafío de posicionar la logística como tema país ¿y por qué nos planteamos esto? porque cuando nuevamente hicimos el diseño nos dimos cuenta que los países referentes en el ámbito logístico con un mayor desempeño logístico ven en el fondo como el tema comunicacional clave para poder posicionar a los consumidores y en el propio país o sea nosotros tenemos que lograr también que la percepción y la importancia que tiene el sector logístico para el diario vivir de las personas es algo que se haga notar y fuera valorada y querida por los distintos consumidores no solamente es comunicacional para nosotros que somos actores del sector sino que ir un paso más allá y llegar como a toda la población en términos de reconocer el valor de todo el trabajo que se desarrolla y las dificultades y procesos de la complejidad que tiene el sector logístico y en qué está hoy día Conecta Logística para que ustedes conozcan también esta fundación en qué etapa estamos este es un proyecto para poder tener un poco más de claridad que estamos liderando y operando desde el programa de desarrollo logístico del Ministerio de Transporte esto es en un transciente hasta que podamos crear esta fundación tiene un financiamiento basal que va a ser por 10 años de Corfo pero va a requerir evidentemente mayor financiamiento para desarrollar las actividades que estamos planteando y este financiamiento se plantea a través de cuotas de socios nosotros esperamos que el sector privado en el fondo le dé valor a esta institución y esté disponible para participar como socio de Conecta Logística de manera de poder potenciar todas estas áreas que planteé anteriormente y el inicio que tenemos previsto para el inicio de esta fundación es el segundo semestre del 2020 por lo tanto los dejo desde ya invitados a ser parte de Conecta Logística y que trabajemos juntos para la logística de nuestro país muchas gracias acá están mis datos de contacto por si me quieren contactar a mí o alguno de los otros coordinadores que les mostré anteriormente estoy también con mi avatar ahí en el auditorio por si me quieren contactar voy a estar durante la próxima media hora también por si alguien tiene preguntas o quiere compartir información con nosotros muchas gracias gracias Mabel el Ministerio de Transporte hace un tremendo trabajo con la industria logística yo he visto todas las iniciativas que han creado últimamente así que felicidad y si porque para que cualquier duda o cualquier cosa que necesiten están ahí a disposición muchas gracias Paula gracias a ti gracias a ti